Respiro muy deprisa cuando me enfado Si me tranquilizo respiro más despacio Hablo muy deprisa cuando me enfado Si me tranquilizo hablo más despacio Y cuando me enfado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No sé tranquilizarme Ando muy deprisa cuando me enfado Si me tranquilizo ando más despacio Me duele la cabeza cuando me enfado Si me tranquilizo se me va pasando Y cuando me enfado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sé tranquilizarme Pierdo los papeles cuando me enfado Si me tranquilizo los voy encontrando Salen mal las cosas cuando me enfado Si me tranquilizo mejora el resultado Y cuando me enfado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Yo me tranquilizo si vuelvo a enfadarme Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sé tranquilizarme Sé tranquilizarme Sé tranquilizarme Sé tranquilizarme Sí